Buenos días y bienvenidos a Bengala TV en vivo. Hoy es un Brown Day. Por fin nos ha llegado el viernes. Es 21 de octubre y así finaliza la semana del Homecoming en Piper. En los del día de hoy es pizza, hamburguesa y saludables ensaladas. Hoy es el día del orgullo Bengala. Los invitamos a vestir los colores de la escuela, que son naranja, marrón o negro. El Pep Rally entrará en curso durante el periodo 8. Esperamos traigan sus latas para entrar. The Piper Act No Single Now tomará el lugar el jueves 10 de noviembre de 3 a 4 y 30. En el mío auditorio apoya la recaudación de fondos del coro llevando chips y donuts. Este sábado llénate de orgullo uniéndote al campamento Burn Fitness para Juniors aquí en Piper para servir a aquellos afectados por el cáncer. Vístete de rosado, ejercita y dona. Recuerda que el evento es gratis y todas las donaciones serán otorgadas al Gildas Club. Vengalas, el YNCA ha empezado. Asegúrense de tener firmadas sus aplicaciones y entregarlas a tiempo. Aquí un anuncio por parte del coro. Las audiciones para el Piper Idol Singathon son desde el 25 hasta el 27 de octubre en el Salón C-206 desde las 3 hasta las 3 y 45 y deben asistir los 3 días. Chicos y chicas, el Club de Español no se queda atrás y tiene vista al futuro lleno de diversión y diversas actividades para festejar la hermosa manifestación de culturas hispanas en Piper. Para más información en el módulo 2 pueden contactar a Mr. Amaya, quien estará encantado de atenderlos. No olviden, LAIA, la clase de Latinos en Acción, provee la primordial colaboración para todas las actividades de este mes en celebración de la herencia hispana. Si están interesados en unírsenos, síganos en arroba LAIA Piper High. Mantengan siempre en mente lo hermoso de valorar de donde venimos, pues es lo que nos guía al futuro. Así como también pueden ingresar a nuestra cuenta de Twitter, Spanish Club 2016, donde los mantendremos al tanto. Como última nota del día, no olviden visitarnos en Twitter. El apoyo es siempre muy bien recibido. Arroba Piper Bengal TV para todos los anuncios de la escuela. Muchas gracias por vernos. Yo soy Deyana Castañeda y yo Andrés Guerrero. Tengan un increíble día, bengalas.